Si ya sabes cómo me tienes, me la paso pensando en ti, imaginando que rosan nuestras pieles, y yo vivo buscándote, dime dónde tengo que llegar pa' verte y comerte, aquí los dos sabemos lo que quiero hacerte, yo quiero explorarte toda, no es cosa solo de un par de horas, quiero que duramos toda la noche, no sé que tú aún no me conoces, yo tampoco a nadie confío, pero por ti me meto en un lío, baby quiero que duremos toda la noche, pa' que no se te olvide mi nombre, y como nunca tenga otro hombre, yo no lo siento a responder, dónde te escondes, dónde, a tu ex herido, sácalo de tu mente porque llegué yo, y soy un ex épico, solo creo en ti, soy tú fantástico, solamente dame la oportunidad, de comer de toda esta noche nada más, la música hasta la luz apaga, y lo to' haciéndolo en ti, mira, como un pintor yo quiero dibujarte, soy galito por fuego, no te dejaré que, solo quiero una noche pa' deboterté, déjame tocarte, déjame tocarte, como un pintor yo quiero dibujarte, soy galito por fuego, no te dejaré que, solo quiero una noche pa' deboterté, déjame tocarte, quiero que duremos toda la noche, pa' que no se te olvide mi nombre, y que mal nunca tenga otro hombre, y como nunca lo siento a responder, dónde te escondes, dónde, a tu ex herido, estoy con otra, tú eres la única que puso la nota, si piensas que hay una marrita, te equivoca, tú no tienes compas, pero es otra cosa, me tienes mal, eso se informean una fichar, contigo quiero experimentar, no quiero jugar, sé que uno fue el primero, pero pa' serte sincero, desde que te lo metí contigo, me quiero quedar, yo siento el drama, viste esta loca, tu maravilla de la vista se te nota, ni siquiera sabes cómo se te toca, yo te quedo viendo, así quítate la ropa, estoy en una casa en el running state, baby, tu directo sin el waist, todo el mundo me puso hasta el baile, te quiero golpear, déjame saber, yeah, quiero que duremos toda la noche, yo sé que tú no me conoces, yo tampoco a nadie confío, pero por ti me meto en un lío, baby, quiero que duremos toda la noche, pa' que no se te olvide mi nombre, y que más nunca tengas otro hombre, dímelo si me corresponde, donde te esconde mi sombre. Monster Team. DJ Mighty Prende tu fiesta.